esta palabra significa paz amor para mí mi defecto tiene que ser estar a veces triste yo creo que ese es mi defecto estar triste y lo contrario es que siempre estoy feliz nunca nunca estoy negativa y vivo la vida bailando y cantando pues lo más difícil fue cuando tuve pasé por una cirugía en la columna éste tenía escoliosis que a lo mejor iba a quedar sin poder mover mi cuerpo pero gracias a dios estoy muy bien y estoy agradecida con dios la palabra más a menudo que uso es creo que debe ser meta para todo esto y dice por qué porque si tuviera poderes fuera para ser las personas buenas y que sean felices y no hagan maldades en el mundo dicen que tengo ojos de gatito entonces me lo creo es que yo tengo un gatito en mi casa es naranja y tiene los ojos verdes entonces siempre lo agarro y me pongo en el espejo con él para mí ser cool es ser buena onda ser buena es cuando tienes una personalidad alegre que te la pasan muy bien que quieres disfrutar un buen rato y ser feliz y andar por la vida así soy danely y este es mi primer autógrafo